Cristina Porta ha atacado a Miguel Frigenti durante una bronca durante la gala de Secret Story con el bullying, que sufrió siendo un niño y el colaborador, fuera de sí, ha perdido por completo los papeles, eres ruin y sucia. Todo ha acabado en un mar de lágrimas. Cristina Porta y Miguel Frigenti han protagonizado su discusión más fuerte y demoledora en Secret Story y lo han hecho en directo. Los ex amigos se enfrentan a una nueva expulsión complicadísima y se han enfrentado en la sala de la verdad una vez más. Y es la definitiva, te muerdes la lengua y te envenenas. Además, ¿vives en el cubo para decir esto? ¡Qué pena! ha dicho Cristina Porta tras ver unas imágenes en las que Miguel Frigenti opinaba de ella y de su mala relación. Estás muy... su vida, nadie se acordará de ti cuando haya otro reality. Punto. O a lo mejor el año que viene cuando haya Secret Story 2 ella viene con la llave a abrir la casa, es insoportable. Le ha respondido Miguel Frigenti. Pero la cosa no ha quedado ahí, lo peor estaba por llegar. ¿Cómo te has ido y has vuelto? Has recopilado información y sabes que así te mantienes vivo. ¿Y tú lo has pasado mal de pequeño? Eso que dices también hace daño a mi familia y te da igual. Ha gritado Cristina Porta fuera de sí. Miguel Frigenti ha estallado. Para él ha sido demasiado que Cristina Porta le haya atacado con el bullying, que sufrió y que, en alguna ocasión, ha compartido con mucho dolor. Para Miguel Frigenti Cristina Porta se lo ha dicho dicho usando esto para salvarse de una nominación. No juegues con eso, no juegues con algo de mi vida pasada y mi infancia. Punto punto. Eres una persona superficial, ruin y muy sucia, ha dicho el colaborador de Sálvame, completamente desatado. Nunca haría daño conscientemente a nadie. Llevo aquí tres meses pero él ha estado fuera, se ha defendido Cristina Porta ante Carlos Sobera, pero Frigenti ya ha estallado y no parece que haya vuelta atrás. A mí no me parece sincera. Esto es un ejercicio de victimización. Vengo a opinar lo que veo en esta casa y a decir lo que pienso. Hay verdades que son duras pero no por ello dejan de ser verdades. Yo también tengo sentimientos.